¡Hola, hola! Mis queridos niños, ¿cómo están? ¡Buenos días! Hoy, viernes 7 de agosto, nos toca el curso de matemática. Y hoy vamos a continuar con el tema de cantidades. Muy bien. Ahora estamos observando otro número. Es el número 2. Dos. Nos dice, a ver, en cada casita tienes que poner dos objetos. Dos objetos tenemos que poner en cada casita. Entonces, yo aquí tengo unas cositas. ¿Qué cosa habrá por acá? A ver, voy a buscar en mi bolsillito mágico. A ver, vamos a soplar. A ver, soplamos y resoplamos. A ver, vamos a ver qué sale. ¡Tarán! ¿Qué es? ¡Un plátano! ¡Un plátano! Entonces, lo voy a poner por aquí. A ver, voy a soplar mi bolsillito mágico. ¿Qué me trae mi bolsillito mágico? ¡Una botellita de agua! A ver, lo voy a colocar por aquí. Muy bien. A ver, soplamos otra vez. A ver, ¿qué nos trae nuestro bolsillito? ¡Un quequesito! ¡Un quequesito! Entonces, lo voy a poner por aquí. A ver, resoplamos otra vez. A ver, tarán, 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 tarán. ¡Tarán! ¡Una témpera! Lo voy a poner aquí. A ver, seguimos soplando. Si hay algo en el bolsillito mágico. A ver, ¿qué habrá? ¿Qué habrá? ¡Tarán! Una botellita de yogur y de agua, ¿no? ¡Uy! Tiene su hermanito. Está aquí. ¿Dónde coloco esto? Aquí en esta casita donde está su hermanito. Muy bien. A ver, voy a ver qué cosa hay por acá. ¡Oh! Una última botellita. ¡Oh! Creo que ya vi una botellita para decir... ¡Oh! ¡Sí! Es una témpera. A ver, voy a buscar más en mi bolsillito. Ya no hay nada en el bolsillito. Entonces, vamos a observar. A ver, ¿cuántas botellitas de agua hay? Uno y dos. ¡Oh! Nos dice acá cantidades dos. Entonces, aquí sí hay dos botellitas. Muy bien. A ver, aquí, ¿cuántos plátanos hay? Unito. Está solito. Entonces, no hay dos. No, no. Entonces, no. El plátano no. Es dedito abajo. A ver, voy a buscar acá. ¿Cuántos quequesitos hay? Uno solito. Está solito. Triste. Uno solito. A ver, ¿cuántas botellitas de témpera hay? Uno, dos. Están acompañaditos con su hermanito. Muy bien. Entonces, aquí hay dos témperas. Dos. Dos témperas. Muy bien. Entonces, ¿a cuál le ponemos dedito arriba? A las botellitas de témpera en esta casita azul. Y a las botellitas de agua en la casita verde. Muy bien. En cambio, aquí hay solito, unito, ¿no? Estos no. Dedito abajo. Muy bien, mis amores. ¡Qué fácil! ¡Qué fácil! Hemos encontrado dos elementos dentro de una casita, ¿no? Dentro de una casita, dentro de una manchita. Muy bien. Nos encontramos entonces en la tarde para trabajar nuestras hojitas del curso de matemática. Nos vemos en la tarde. Bye, bye. Bye, bye.